¿Usted mira lo que sería limitar por seis meses su capacidad de firmar convenios y después lo que le tocaría enfrentar en los seis meses antes de su elección? Esas son las trampas de los malos perdedores para poder asegurar victoria fraudulenta. Decir que por esa vía se va a estimular la economía tampoco es cierto. Y el gobierno lo está tratando de hacer para liberar gasto que puede traducirse en mermelada y en la tentación de la corrupción. Yo recorrí todo el país. Yo sé que los alcaldes están a la espera, especialmente los de los territorios. Pero a mí me parece que este artículo, al menos que hoy, los ponentes nos den una explicación clara de este artículo que no sea anticonstitucional. Porque nosotros sabemos lo que está pasando en los territorios. Los que son corruptos son corruptos y se roban la plata. Aquí es así. Aquí va a ser con maquinaria y estructuras políticas con o sin la ley de garantía lo van a seguir haciendo. Y lo digo yo, que yo he sobrevivido a las maquinarias y a las estructuras políticas de mi departamento y de este país. Entonces, la tristeza no puede acompañar a los alcaldes, pero es que este es un artículo anticonstitucional y esto tiene que hacer un proyecto alrededor de este artículo. Entonces, quería dejar esa claridad. Nos acompañó ese artículo y decirle a cada uno de mis compañeros y compañeras que trabajemos de verdad, amigos, por este país. Este es el último año de presupuesto y hay que dar resultados al país. Estamos en una pandemia y tenemos que sobrevivir. Y si la pandemia no nos enseñó a valorar la vida, a valorar la gente, a valorar lo poco que tenemos, no vamos a valorar nada en la vida. Y sigan haciendo política como ustedes quieren hacer, pero la única forma de mostrar bondad, generosidad y humildad de nosotros los políticos es cuando nos unamos todos por este país.